La estrella tiene problemas porque hay tiempos que nos iluminan hermano el problema del verano y ahorita ya el invierno ahorita ya que estamos en esa pelea de la iluminación en diciembre estoy iluminado me parece no, no se me iluminó bueno entonces vamos a ir, vamos a ver si alcanzamos a pillar aquí en el video la única piscina privada que existe en la Comuna 20 esta es la casa del policía Nacho vea Danilo de esa parte de los chorritos recuerde que ustedes venían ahí cuando estaban peladitos a recoger agua los chorritos y allá en la capilla, en la curva mira ustedes atravesaban todo esto a vender pan no? ahí donde le empuje el panadero viene repartiendo vea la piscina aquí si no que están levantando la pared ya no me canso a ver bien no, yo no me puedo ubicar a la piscina va y va a bañar Danilo no, a la piscina no me tocaba a ver salían los chorros no me quedo ahí nuestro huevo hay mejor ah donde los huevo hay piscina? ah no el... la cargada del largo ah la cargada del largo ah pero es que ustedes también venían acá arriba de los pozos? a la de los budos? no 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 Ustedes no alcanzaron la avenida a la de los... 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 Todos llevamos por la escuela y como a cuatro cuadras... Ahí fue la escuela, allá había... Trampa abajo... A abajo... Y nos tocaba ir muchas veces también allá al cortivo, donde habían unas pilas, unas pilas que acogían por el agua tapita. Ah, sí. Ya la sumo era a caballo. A caballo. Recordando a Siloé, del cable aéreo de Siloé con Danilo y el compañero... Orlando. Orlando que vivieron, ¿en qué año acá en Siloé? 60 y... Como el 60 al 60 y... 65 o algo así. 58 y yo... O sea que ustedes cuando llegaron aquí a Siloé no había casi casas. No, nosotros llegamos a vivir... Arriba... Me acuerdo de la casa era de... ¿En los mudos? Aquí no hay... La pila que había... La segunda pila que había después de la escuela. Ah, entonces aquí abajito... Mira, eso es en la esquina de acá, acá, acá. Donde está esta antena, por ahí. Por ahí, ahí. Eso, ahí. Ahí eso es el pulmón y colegio del equipo Morales. Ahí hay una chorrera también. Ah, sí. Y en la entrada de un barco que llama la Sultana. Eso, por ahí se recogía un barco. Ah, pero más que yo me acuerdo que me hubiera bajado aquí. Mira la pila ahí y bajaba uno... Mira la escuela, la Amazon está allí. Mira la escuela. Ahí está. O sea que, Danilo, ustedes vieron ir a por acá arribita, vea. Ah, ahorita, cuando recién llegamos de pereira. Que yo llegué ahí, me recuerdo. ¿Cuántos años tenía cuando llegaste acá? Dos años. ¿Dos años? Dos años. O sea que ya es para 60. Ah, sí, casi. Este cable da una posibilidad, hermano, en la barraca. Que la gente al menos venga y haga turismo aéreo. ¿No sabe turismo? No sabe, está en una favela. Tienen una chorrera, ¿eh? Para uno... A chorrer ahí, ahí. Danilo, creo que es donde coían el agua, eh. Ahí bañaban. Por ahí. Por ahí. Yo me encuentro que nosotros llegamos a ese plan, era para la izquierda, que teníamos derecha. Sí, a la izquierda. Sí, claro. Recordando el silodeo antiguo. Ya estamos aquí en... Presa de Mayo. Cuando eso era esto, este lado estaba construido. No, para nada. Ah, no, no. Todo esto se construyó en el 81. Sí, ahí se construyó. Por los mangones. Sí.